Buenas tardes, nos encontramos desde el matadero municipal de Barranca Bermeja. Este es el panorama que se vive aquí con los ciudadanos del sector. Con nosotros se encuentra Dalma Gómez, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de las Ferias, quien nos va a hacer una contundente denuncia con respecto a unos olores que se han venido presentando desde hace mucho tiempo y que han venido, por supuesto, afectando a la comunidad. Hola Dalma, buenas tardes. Cuéntenos realmente qué está sucediendo aquí. Bueno, buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación que nos están haciendo acompañamiento el día de hoy. Bueno, la denuncia es clara. El día de hoy la comunidad ya se cansó. Hace muchos años las personas hemos sentido los fétidos olores del matadero, pero ya alrededor de un año están la verdad diez veces peor los olores. La contaminación es algo impresionante. No sabemos en realidad qué está sucediendo. De parte del matadero, si fue que se rompió una tubería, si se taponó la cañería, o sea, no sabemos decir qué es lo que está pasando. Si ellos están teniendo un funcionamiento como debe ser en cuanto a la planta de tratamiento, porque el agua, o sea, el agua que están arrojando los residuos, perdón, que están arrojando al caño que tenemos en el barrio son propios, propios de estírcol de vaca. O sea, es contundentemente mierda de vaca. Entonces, todos los días tenemos que sufrir esos olores. Yo, por ejemplo, me encuentro en el estado de embarazo y no me imagino tener una bebé oliendo esos olores, porque, o sea, es algo que nos hace daño día a día. O sea, nos está afectando y nos está matando poco a poco porque eso es una contaminación terrible. Y el día de hoy ya nos cansamos. La comunidad del barrio La Feria, el barrio Ramaral, América, La Toral, todos los barrios de aquí del nororiente, de esta parte de la Comuna 5, nos reunimos el día de hoy a hacer un plantón pacífico, no dejar entrar reces a que sacrifiquen porque así es que nos hacemos oír, así es que nos hacemos escuchar. Entonces, la verdad queremos una respuesta y por eso le agradecemos a los medios de comunicación porque es una de gran ayuda que estén aquí oyéndonos a nosotros, haciéndonos escuchar por ellos. Bueno, Dalma, me gustaría también que nos comentara, ustedes han tratado de acercarse con los funcionarios de aquí en el matadero, ¿han recibido algún tipo de respuesta? De cualquier forma hemos tratado de tener un acercamiento con ellos. Van y miran, solo miran el agua que corre por el caño, pero nunca hemos tenido una respuesta contundente y con una comunicación asertiva de ellos con nosotros. La verdad no. Entonces, ya, o sea, el día de hoy queremos es eso, que nos respondan con argumentos y que se sienten con nosotros, con nosotros. No queremos una reunión a puerta cerrada con funcionarios que ni siquiera sabemos porque nosotros somos los verdaderamente afectados, o sea, que con nosotros es con quien deben reunirse. Ustedes nos comentaban detrás de cámaras que se está programando una comida para hablar con funcionarios para darle supuestamente solución a esa situación, pero ustedes reclaman que no están teniendo en cuenta la comunidad. No estamos siendo incluidos, los verdaderamente afectados. Van a estar reunidos en un desayuno que, como dice mi compañera, ya se está mandado a recoger. Un desayuno, o sea, eso no va a dar solución a nada porque nosotros somos la comunidad. Con nosotros es con quien ellos deben reunirse y no estamos siendo incluidos en esa reunión. Bueno, este es el llamado que hace la comunidad aquí desde el matadero municipal de Barranca Bermeja. Ellos reclaman a la autoridad competente que se tomen cartas en el asunto para que se eviten estas situaciones de contaminación que, por supuesto, vienen afectando a residentes de barrios aledaños de este lugar. Esto es una noticia que continúa en desarrollo. Esto es un informe de María Castillo con la Cámara de Libardo Rueda.